Yo vengo anoche y me va dando un dinero a la hija mía para la cena. Y me miro por el espejo, la retrovisión, y veo ese motor, yo vengo rápido, yo aceleré, yo doblé, nomás me dio el tiempo y llegué a la casa y solté el motor. El motor se quedó prendido, si fui yo, me mandé para la casa y ellos lo llevaron. ¿Qué tipo de motor? Un Suzuki blanco, de la serie de tramita. ¿En cuánto estaba Dorado? Salen 51, 54. ¿Los delincuentes cuánto eran? Dos. ¿En algún momento te apuntaron, te dijeron que se trataba de un atraco? Sacaron el arma, sacaron el arma, apuntaron, porque yo lo dije que eran atraco, yo tendría que meterme para la casa y solté el motor. Porque había una puestecita, voy a entrar a casa. Y entonces me pedía tiempo, yo me metí en el cuerpo para él, tuve que soltar. ¿Te encontraste en algún momento con la patrulla policial? No. ¿El llamado que tú le harías generar ahora mismo? Que se tome más que el asunto y que vigile más el área, porque por allá está sucediendo muchas cosas ahora. ¿Dónde es eso? En el solar del cruce de Quineña. ¿Cuál es tu nombre? Francisco, el Vento Operato. ¿Qué es tu trabajo, Fran? Mensajero de Banca y Lottería. ¿Hay otra cantidad? ¿En cuánto está valorado tu mejor? Salen 54. ¿Lo sacas de FIA? Sí, la compañía. ¿Dónde recibiste tú? No, porque yo en ningún momento me le paré. Yo me paré como yo llegué a la casa, porque ya yo estaba en lado mío, me engañonaron ahí. Y todo lo que estoy está en moto, no tengo para adentro. ¿El nombre es tuyo? Francisco, el Vento Operato. Explícame, ¿dónde fue mi hermano? En los solares del cruce de Quineña. Gracias. Hay global días, atracan diario, ¿verdad?